Yo no sé si os acordáis de Operación Triunfo, pero no el primero, el de David Bisbal, de Rosa de España y todo este. El último, de los últimos de Televisión Española, donde han salido Aitana, Ana Guerra, Luis Cepeda... Pues vamos a hablar de este señor, de Luis Cepeda. No sé si sabéis quién es, igual lo conocéis, igual no, pero Luis Cepeda es uno de los concursantes más famosos de este último Operación Triunfo. Entonces Luis Cepeda, como todo Operación Triunfo y todos los concursantes de OT, se les conoce por ser progres, por ser bastante activistas de sofá progres, como todos los artistas de su generación y de todas las generaciones. Si no eres progre, tú todavía no eres nadie en el mundillo del artisteo y de la farándula. Entonces, ha pasado algo con Luis Cepeda que ahora os mostraré, pero primero voy a mostraros los antecedentes de Luis Cepeda. ¿Vale? Porque Luis Cepeda es este. Cruce de insultos en Twitter entre Cepeda y Vox. Esto fue el año pasado, el 3 de junio de 2020. El cantante les atacó por criticar el ingreso mínimo vital que ha aprobado el gobierno y la formación que lidera Santiago Abascal ha contraatacado. Es decir, Luis Cepeda, como buen progre, pues estaba a favor de los impuestos, para financiar cosas como el ingreso mínimo, vital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues empezaron un cruce de Twitter entre él y Vox. Y entonces dijo, la renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven un año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir. Pedazo de ignorante. Quiere vivir. Esto le dijo Cepeda a Vox. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno ha sacado su reforma de los autónomos. Esta que van a intentar sablar a todos los autónomos cobrándole hasta por respirar. Con estos tramos tan criminales que han puesto de que si facturas 48.000 euros el gobierno te va a quitar 30.000. Y claro, ¿qué pasa? Que a un progre, cuando le tocan el bolsillo, pues pasa esto. Pago impuestos como todo el mundo y no pido ayudas ni subvenciones como todo el mundo. Pero facturar 48.000 euros y pagar más de 30 al gobierno me parece un robo. Ser de izquierdas o derechas. Y si eres autónoma y no lo ves, tienes un problema. Y esto es porque puso este tuit en el que Díaz Villanueva hablaba de que la gente se va a ir a Andorra, como se instaure este sistema de atraco fiscal a los autónomos. Entonces Luis Cepeda dijo, a Andorra no me voy, que tiene mala fama, pero Portugal es precioso. En Portugal no hay cuota autónoma. En Portugal tú pagas el 20% de los ingresos y fin. Entonces claro, se la ha echado todo el mundo encima. En plan, oye Luis Cepeda, que eres progre, que hay impuestos, los impuestos, la sanidad, la educación, y ahora no los quieres pagar. Es que claro, es que cuando a un progre le tocan el bolsillo, deja de ser. Porque es que ser progre es muy fácil con el dinero de los demás. Es que es facilísimo, es que no hay nada más sencillo que ser un millonario progre. Es que es súper fácil. Claro, porque tú, todas las cosas que no haces, tú puedes permitirte el lujo de ser un hipócrita de mierda. ¿Vale? Hasta el momento que te tocan el bolsillo. O intentan tocártelo. Porque este todavía no está al nivel de intentar defraudar Hacienda, o intentar hacer ingeniería fiscal para librarse de los impuestos que nos ponen a los demás. Porque aquí el gobierno anuncia impuestos para los ricos. Mentira, impuestos para todas las clases. Dime tú el IRPF, que es un impuesto para ricos, los peajes de las autopistas solo los pagan los ricos, el IVA lo pagan solo los ricos, sucesiones solo pagan los ricos, solo se le muere la gente a los ricos, donaciones solo se le pagan a los ricos. Otra cosa es que el PSOE hable para retrasados mentales, que es lo que suele hacer. Pero sí, lo que estaba diciendo. Y esto me recuerda también a Marisa Medina, ¿no? A Marisa Medina no. Marisa Paredes. Hostia puta. Vamos a buscar a lo de Marisa Paredes. Así, vamos a ser claros. Pero la gente con esto de lo que te decía, de la economía, no sé qué, que necesitan trabajar, que sí. Pero que vamos a hacer fábricas, señor Ayuso. Vamos a hacer cosas, vamos a hacer hospitales. Vamos a hacer escuelas, vamos a hacer... Vamos a hacer fábricas. ¿De qué? ¿De qué vas a hacer fábricas, señora? Tómese la pastilla. Carreteras. Vamos a hacer que la gente pague impuestos. Vamos a hacer carreteras, sí, sí. Vamos a hacer, claro, pagando. Estos de verdad, los que más tienen, que paguen más. Es que eso es la lógica de la vida. La única manera de que un país funcione es que se paguen impuestos. En todos los países se pagan impuestos. La única forma de que un país funcione es que se paguen impuestos. Y esta señora es una ignorancia. La cultura tiene que pagar menos impuestos. La cultura tiene que pagar menos impuestos. O sea, esta señora, que vive en su chalet de lujo, en su barrio elitista, que está forrada, le dice al albañil que se sube a un andamio que tiene que pagar más impuestos que ella. Le dice, le repito, le dice al camarero que se pega 12 horas sirviendo en una terraza o en un bar que tiene que pagar más impuestos que ella. Que estamos pagando un 21% y es un disparate. Y encima mintiendo, porque la cultura tiene un 10% del IVA. Que, por cierto, lo bajó el Partido Popular. Lo bajó hace dos años, justo antes de irse de la moción de Jesús de Rajoy, en 2017, se bajó el IVA cultural del 21% al 10%. Y aquí está mintiendo Marisa Paredes diciendo que paga un 21%. En todos los países se paga un 6%, un 8%, un 10%. Pues un 10% como aquí, señora Marisa Paredes. Deje de mentir que es usted una embustera. Y aquí un 21%. ¿Qué te parece? Y aquí un 21%. Mentira. Mentirosa. Es que, ¿cómo se puede mentir de esta forma? Y Cristina Pardo callada. Cuando Cristina Pardo sabe de sobra que está mintiendo. O sea, esta piba está diciendo que la cultura paga un 21%. Y es falso. Es falso. El IVA cultural es de un 10%. Pasa esta señora, como no se entera de nada, vive en su burbuja mundial, se quedó en el PP de Rajoy del 2015. Pues esta es la élite cultural que tenemos que aguantar. ¿Vale? Porque esta señora, en el momento en que la atraquen fiscalmente, o en el momento en que no puede hacer ingeniería fiscal para pagar menos impuestos, pues empezará a quejarse. Pero de momento, como seguramente tendrá asesores muy buenos que le ayudan a pagar menos, pues de momento está encantada, porque claro, esto queda muy bien de cara a la audiencia subnormal que tiene la sexta y los partidos de izquierdas. Tú le dices, no, que paguen mal los ricos. Eso lleva colando años. Años y años y años lleva colando esto. De que paguen los ricos. Y la gente se lo sigue creyendo. Se lo siguen creyendo, tío. Es que tenemos un gobierno que va a subir los impuestos a las clases bajas y medias. Que va a subir el RPF. Que va a poner una tasa Google. Que va a poner una tasa Tobin. Que va a subir impuestos a donaciones, sucesiones. Todos los impuestos que afectan a la clase media los va a subir. Sin embargo, se siguen creyendo. Siguen creyendo que le van a subir los impuestos a los ricos. Cuando dicen, cuando la izquierda dice que le van a meter un impuesto a tal empresa o a las grandes empresas, las grandes empresas no van a pagar ese impuesto. Las grandes empresas van a repercutir ese impuesto a los consumidores para no pagarlo. Si tú le metes un impuesto a los bancos, los bancos te van a meter ese impuesto en las comisiones del cajero. Y te lo van a repercutir a ti. Si tú le metes un impuesto a Google, Google te va a meter un impuesto en sus productos. Para pagarlo a través de los consumidores. Si tú le metes un impuesto a Amazon, Amazon te encontrará una tasa para pagar los impuestos a través de los consumidores. Eso es lo que hacen las empresas. Las empresas no son ONGs ni almas caritativas. Las empresas buscan beneficio. Y si tú en una empresa intentas hablarla, no se va a quedar pagando los impuestos. ¿Por qué se lo diga al gobierno? Al igual que una empresa, si tú le prohíbes despedir, se va a quedar sin despedir. Cierra la empresa y se marcha a otro país. Ya está. Pero gente como Marisa Paredes, que no se enteran de nada, pues al final, claro, tenemos a miles y miles y millones de disminuidos mentales creyendo las paparruchadas de esa señora. De esta señora, o de Wyoming, o de toda la élite cultural y farandulera que hay en este país. Eso es lo que pasa. Y de verdad, igual que los Bardem, igual que Alberto San Juan, Juan Diego Boto, toda esta generación de actores fracasados, porque esta gente ya son gente fracasada, que esta gente ya no pinta nada en el cine español. Ahora hay una generación en el cine español que de verdad que vale oro. Vale oro lo que hay en el cine español desde hace muy poco tiempo realmente. Desde hace dos, tres años hay una nueva generación. En España se hacen unas películas, unas series impresionantes que son referencia mundial. En España, desde hace unos muy pocos años, se hacen muy buenos productos. ¿Y sabéis con qué tiene que ver eso? Pues mira, eso hay que darle las gracias a Rajoy. O sea, desde que llegó Rajoy, y es verdad que se recortaron un montón las subvenciones al cine español, y se subió el IVA cultural, el famoso IVA cultural, ¿sabéis qué pasó en ese momento? Es que eso es muy fácilmente comprobable. O sea, en España hay un cambio brutal en muy poco tiempo en el mundo audiovisual. A raíz de la crisis. A raíz de que se subieron los impuestos a la cultura. A raíz de que se empezaron a recortar subvenciones. Porque ahí es donde empezaron a meterse las televisiones. Y las televisiones empezaron a ser productoras. ¿Vale? Apareció A3 Media Cine, Media Cine, y todo esto empezaron a hacer películas. ¿Vale? Y en ese momento es cuando se empezaron a hacer buenos productos en este país. Repito lo de las series. Es que en España se hacen series impresionantes. O sea, de referencia mundial, ¿eh? Y películas, se hacen muy buenas películas. Pero desde hace muy poco. Porque ahora los productores y los directores, etcétera, etcétera, saben que tienen que conseguir beneficios. Que ya no les viene regalado el dinero. ¿Vale? Que ahora las productoras que son las televisiones les dicen, oye, yo te pago la película, pero esto me tiene que repercutir en taquilla. ¿Vale? Entonces, por eso ahora se hacen buenos productos. Antes no. Antes, en los años 2000, en los 90, etcétera, todo el cine estaba pagado por nosotros. Casi al completo. Entonces, se hacían unas películas de puta mierda. O sea, se hacían películas hasta el año 2007, 2008, 2010, 2014, vamos a poner, en España, el 80% del cine que se hacía era pura basura de cine de barrio. O sea, era una puta basura lo que se hacía aquí. Hasta el momento que se empezaron a poner las pilas y se empezaron a hacer muy buenas películas y muy buenas series. Y ya está. Y por suerte, esta gente como Marisa Paredes, Juan Diego Boto, toda esta gente ya no pintan nada en el cine. Entonces, por mucho que intenten darse... Porque si os fijáis, la nueva generación del cine ya no hablan de política y no se meten en estas mierdas porque no lo necesitan. Porque ellos hacen buenos productos y no les hace falta porque ganan dinero, ganan bien y no les hace falta. Los que necesitan meterse en estos fregados son gente fracasada como Marisa Paredes, por ejemplo, que ya no pinta nada en el cine español y necesita hablar de estas cosas. Y ya está. Entonces, esto es lo que pasa cuando a los progres famosillos les tocan el bolsillo. Me ha salido un pareado. Cuando a los progres famosillos les tocan el bolsillo, pues es cuando cuando se ponen a protestar contra los impuestos. Claro, es así de fácil.